Hablando Pop es traído a ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX Esto es Hablando Pop Este es el 48 de Hablando Pop So Si no me equivoco, eso es de Daft Punk ¿Te acuerdas que Daft Punk hizo un disco de... Wow, chequense esto Un disco de música disco Hace unos pocos años se llevó todos los Grammys que había Con la de... No me acuerdo de eso ¿Cómo es? Ya yo ni veo en TV ¿Te acuerdas esa canción? En TV ya lo quitaron, ya yo no tengo en TV ¿Tú la tienes? No, Liberty no tiene en TV hace más de 10 años yo creo ya No, no tanto, pero... Sí, sí, sí ¿10 años? Oye, estamos... 2000 algo bajito, 2010, 2012 Pues llevo un montón Estamos en el 2020 Yo creo que lo que veía eran los premios, yo no había más nada ¿Tiene en TV? Mucho duraste Yo lo último que vi en TV Wow Este programa se debe llamar el Ozzy Osbourne Show Porque eso fue lo último que viste Para esa época De nuevo, porque después hicieron otras más series Como que sacaron más Pero para allá Cuando Guns N' Roses tocó en uno de los... De los Movie Awards Y ya... Bien viejo, bien viejo ¿Qué es en TV? ¿Un reality show? ¿Un reality TV? Bueno, pero yo viví en MTV de verdad ¿Te acuerdas cuando ponían... Ah, tú viviste cuando era música? Dos musicales, 24 ¿Cómo decían? Video kill the radio star ¿Cómo se llama la de... I watch my MTV? ¿Cómo era esa canción? No sé Que era un video que era encuadrado así Que ahora se ven como los de... Se ven como los de Minecraft Como en 3D No, no recuerdo Tú arráncate antes que yo en MTV ¿Cómo es esa canción? Yo me acuerdo En MTV, cuando iba a los MTV News Era una... Una... Bueno, cuando habían BJs De videojays, sí Yo cuando vi en TV Cuando eran los BJs Wanna be the best BJs Y hacían una competencia y todo Que después vino MTV Puerto Rico aquí Eh, con Pili Con Pili Y con Trini Y con Trini Trini Verdad, dije Pili Pero es Trini Y con Trini Pili estuvo después Eh, Eugene 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 Había un video ahí Guau, esto es... Volvemos, volvemos Había un video de un concierto Por San Patricio En un techo de la secta Ajá Y era en vivo Y Gustavo No estaba entonando ¿Sabes? Y ya para la época De MTV Puerto Rico De MTV Puerto Rico Don Omar hizo uno Papi Que ese siento No Que no estaba Estaba viendo clases Tú sabes que Nosotros le presentamos Eh, bueno Eh, yo hacía un proyecto Que se llama Zion Ground Era de los carros Sion Ajá Trini era mi host Trini Eh, y Trini Fue a... Yo me reuní Con la gente de MTV Cuando lo iba a traer a Puerto Rico Con el proyecto Y le llevamos a Trini Y Trini Una de las cosas que engancharon Fue a Trini ¿Se la llevaron? Se la llevaron ¿Cómo? No a ti No A Trini Yo tengo muchos cuentos Así parecidos Historia bien random Bien, pero prácticamente todo Estás hablando de Trini De Trini Bien pocos Que escuchan esto ahora mismo Van a acordarse De Trini Hace como Yo trabajé con Trini Hace como ya Dos años fue el último que hicimos Ah, verdad Ya continúa haciendo Chivitos Chivitos Sí, hacía cositas que Sí, porque acuérdate Yo estuve en Hot 102 Hot 102 Hot 102 Que se enfonó Y se renunció en el aire Y no sé qué dice Ah, wow Trini Sí Así yo espero irme de hablando Así funciona Pero es que no haya al aire Aquí no es al aire Aquí tú te vas así Yo no lo subo No, sí Ah, no, no Créeme que yo lo subiría Exacto Para cerrarlo Para cerrar el proyecto Así Oye, qué épico serie Es como un final Pues es como Es un final Un micrófono en el piso Así es Edilino lo puso en el piso Y un close up así Guau Esos fueron un viaje Como si fueran bien Fucking altos ahí Un clichoso La semana que viene Le voy a preguntar a Edi Que qué fue eso Oye, tú sabes que Fabián Estuvo hablando en el podcast De Paritain ¿Tú te acuerdas de Paritain? La... El programa de... ¿Sabes lo que es? Sí, sí, sí Porque tú eras más El señor que el hijo Falleció hace poco No, no Era del hijo Era del que falleció ¿Ah, sí? Si Paritain Pero no lo producía el papá Se lo producía el papá Pero los hosts ¿Cómo se llama, perdón El programa? Ellos, ellos El papá es Alfred D. Heger Alfred D. Heger Y entonces Los hijos eran los que Corrían el show Toda la gente que está en la UB Apagó el programa ya Bien, se fueron Porque se jodan Porque quiero hablar de esto ¿Hable? ¿Por qué? Porque se tiró la gente Empezaron a hablar Y hablaron del New Wave Y ahí me tocaron la fibra ¿De la nueva era? Sí, porque hablaron del New Wave Y entonces vino Manolo En Twitter Y comentó No, que son unos rezagados Ahí que nadie sabía de ellos Y le dije, mire Artistas de New Wave De locales Y le dije, mire Que no, no Que la gente Que seguía el New Wave Porque él se quedó En sus rockeros y salseros Pero en la época Que yo estaba en New Wave Todos los colegios Todos los colegios Lo que tocaban Era New Wave New Wave No se bailaba salsa Ni se bailaba rock Se bailaba New Wave Y todo el mundo estaba Qué bien le fue a ustedes O sea, no fue nítido Sí No fue nítido Ese género musical Ha progresado Ajá, pero está bien Pero fue una época De ahí salieron Las Madonas de la vida Las Cyndi López Toda esa gente Los Boy George Todo eso viene de esa era Boy George Está por ahí dando cantazo Boy George todavía Por eso Tú sabes Y el rock se oía Pero el rock no era bailable O sea, el rock no era para ¿Cómo bailas rock ahí? O sea, ¿cómo tú bailas Un Ocean Ball cantando? Bueno Eso es para escucharlo No venga con que eso baila Eso es para escucharlo Ay, yo no bailo Es para escucharlo Y lo escuchas tú Y 20 personas a tu alrededor Y dicen Dios Y mi banda toca rock Yo no bailo el rock Eso decía a menudo Y yo no bailo El New Wave estuvo bien pegado En los ochentos Pero era, tú bailabas New Wave Claro ¿Y el 2x2? ¿Qué es? La canción 2x2 ¿Tú sabes que hablando Se ha convertido En un programa de música Completo En cierta manera Hay gente que viene Y me escribe Porque le da odio Es verdad Ese programa se va hablando Hablando de una mierda Hablando de música Ahí todo el día Este es el culpable No Pero no No arrancamos Fue inintencionado No fue con intención Y aquí se habla de todo Den TV News Me gustaba que ponían el bajo De una canción de Megadeth Ah sí Pero yo me acuerdo Kurt Loder Kurt Loder Yo me acuerdo ir a Nueva York Y ver el ¿Cómo era? TRL Total Request Live Y la gente gritando abajo Con Carson Era algo Carson Carson Daly Carson Daly Last Call with Carson Daly Pues yo me acuerdo Había ido a la 42 En Times Square Y mirar Y ver el show A mí me gusta Carson Daly Porque él está gordo Es como Sí No se pone gordo Sí, él es gordo Está gordo Haciendo programa Pero hizo un montón Él hizo de todo Ese chamaco Tiene carrera Lo tienen ahí rezagado Como a las 2 de la mañana O algo En TV cambió Cuando empezó Con lo de Real World Ese fue el reality Pero los números Fueron Claro Pero que ahí fue Que empezó Tú ya empezaste A ver la curva ahí De que ok Esto no va Para donde queríamos Que iba Esto ya la música Va a ir quitándose Y en cierta manera Yo creo que Toda esta gente Que está en estas cosas Ve lo que vienen Saben que Claro Que ese no era Lo que iba a pensar Pero después vino Uno que se llamaba Fuse Un canal ¿No te acuerdas de Fuse? Ah, lo vi No, yo lo mío Fue MTV Ahí fue que yo conocé Tenían una muchacha Que era como bartender Llena de tatuajes Algo sí O algo Y entrevistaba A las bandas de rock Y todo Pero ella estaba Bien buena Una cosa Yo creo que ahí fue Una mujer puesta Llena de tatuajes Y estaba así Toda buena Yo me quedé en VH1 Hagan un search Algo así Eran Fuse Uranium Se llama el programa Guau, mano Guau, guau O sea que Ese era tu MTV Sí, exacto Fuse era Sí, pero Venían más o menos Banda Oye, que era Para tu edad Las bandas como Michael Michael Romance Todas esas épocas Arrancaron en Fuse No en Acábrate Hubo una generación musical Que ahora son los Que hacen comebacks Y todo Que fue después de MTV MTV terminó Con los cacos Con los negros De los ángeles Nueva York Con todo Sí, sí Con el rap Joe Rap Joe Rap ¿Tú te acuerdas? Joe MTV Rap Se transformó En el final Que era Lo que tiraba A Puff Daddy O sea, MTV no Bueno, MTV también Estuvo para cuando Can Yen West Estaba empezando Todo eso No terminó con rock Ni con New Wave Nada de eso Se acocó Fue en la serie de Ozzy Y un montón de rap Pero El New Wave Que era lo que Iba a trajar Con lo de MTV Fue lo que Fueron Eran los más Que hacían videos musicales Y bien elaborados ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos Los parties De New Wave Tenían Los videoparties Y todos Tenían videos O sea, yo fui a Neons Y Neons Era Es una discoteca Acá en la isla Una discoteca Bien famosa En el Vío San Juan De New Wave Este Y se mixeaba Con los videos musicales Sí, eso todavía Yo creo que lo hacen Sí, bueno En aquellos tiempos Era como que ¡Wow! Yo sé que Este artista puertorriqueño Tú bailabas Mirando monitores Que le gusta Machar La música Con los videos Ahora Ignacio Peña Ignacio Peña Le gusta mucho eso De ahí nacieron Los hombre G Eso es de España ¿No? España España Había mucha gente Los hombre G Alaska Que era una tipa blanca Ahí Alaska Alaska se llama Que es española también Y era blanque Pero Alaska Bueno, Mecano Mecano sale de ahí Que Mecano es de las cosas así conocidas Ahí es donde estaba Ana Torroja Ana Torroja En Mecano O sea, timbre de voz Especha, me encantaba Yo era fan de Mecano Pero fan Ella Yo solo me recuerdo de ella Con Alex Sintek Ah, pero eso fue De los otros días La de Yanima Duele el amor Esa Por ti Hablando pop es solo de música Solo de música Solo de música Pero no te quejes Que no sé qué No sé qué Empieza a hablar de lo que ibas a hablar Sí Ah, mira, mira, mira La gente con mucho dinero Ahora le ha dado con no Dejar que sus hijos Hereden su fortuna ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te pregunto ya ¿Sabes que nosotros nunca saludamos al público? No, no, no Además la gente pone esto Y no nos salgo Y no nos salgo Ellos están guiando Haciendo algo Le da play Y sigue por ir para adelante Este programa está corriendo Estábamos Hoy estabas reunido con la gente Y me estaban hablando Del engagement Que tiene Hablando Pop ¿Tiene engagement Hablando Pop? Nos conectamos Nos conectamos Que se mantiene más o menos La misma cantidad de números Y la gente comenta mucho ¿Dicen eso? Sí, están hablando de eso Ay, tú tienes conversaciones Hablando Pop por otros lados Con clientes Claro que sí Santo Qué bueno Eso es parte de esto Vamos a vivir aquí Iba a hablar de De la gente rica De los ricos Pues mira Porque este programa es de música Los otros días En alguno de esos programas Que sale Sharon Osbourne Ella como que dijo en Fogona Parece que está saturada Ah, porque Ozzy está malito Ozzy va a fallecer Pronto Pronto Eso es un coming soon Pero bien duro Sí, porque para que ella esté diciendo esto Pues le preguntaron Que si los hijos de ella Iban a heredar La fortuna Y el licensing ¿Cómo se llama eso en español? La licencia La licencia Como que Ella dijo Imagen Trabajo Y todo producto que se haga de Ozzy Osbourne Lo van a heredar sus hijos Es que debe ser así Porque tú se lo das a una compañía de mierda Que no saben Eso yo creo que Bob Marley Bob Marley No, pero eso es Tough Gun Ellos tienen como un fideicomiso Pero hay marcas Pero hay marcas que El artista Pues ella dijo Que nadie que no haya conocido a Ozzy Va a hacer dinero de Ozzy Ella dijo Mis hijos van a heredar todo Y esto viene porque Jim Simmons Por ejemplo Uno que dijo Que sus hijos no van a heredar Su fortuna Que van a tener comida Van a tener lugar donde vivir Pero más nada Que a la tierra se viene A hacerse unos ricos Porque él quiere que sus hijos Se hagan millonarios Pero no a cuenta de él Cuando ellos mueran Mueren ¿Y qué va a hacer con los chavos? Pues no sé Él piensa que no va a morir La viuda de Steve Jobs Dijo también Que ella y Steve Jobs Dijeron que no Que sus hijos no van a heredar dinero Mira la excusa de estos Porque la tierra no merece Más personas ricas Porque eso no es correcto Eso es como ser socialista Sabes Esto es tú Mientras eres un rey capitalista Eres rico Hacer lo que te dé la gana En el planeta Y tienes con la moral De que el dinero Es como cuando me dicen El dinero no es lo más importante Claro porque tú lo tienes Porque lo tienes Pero cuando tú no lo tienes Es muy importante No Era Era como que Aquí este hombre dijo que no Tampoco le va a dar El de Amazon Jeff Bezos No Mira yo Ok Yo puedo entender Que tú digas Ok no te voy a dar Los billones Pero que tú le des Una herencia en vida A cada uno ¿Qué te dice todo el mundo Cuando está bien Fajado Fatidiándose No esto es para mis hijos Esto es lo mismo que ese Daddy Yankee No para mis nietos Pero de repente Les da como un switch Que no Que no la merece La gente tiene que Hacerse esos mismos Miren What Entonces tú estás pidiéndote Cuando tú eras joven Con la juventud de ellos Que el mundo cambió Eso es el número uno O sea que cuando Steve Jobs O cualquiera de estos Ya me acordé De dónde salió todo esto Termina la línea Cuando toda esta gente Que hoy en día Son multimillonarios Que empezaron computadoras No habían computadoras No había ese Y ellos le metieron Y ellos le metieron Ok Perfecto Pero tu hijo no nació ahí No Tu hijo nació en una comodidad Que tú Él no dijo Yo quiero nacer en esa cuna de oro Lo que sí yo puedo entender Que para mí sería totalmente lógico Es que ellos digan Ellos se van a ganar las cosas A ver Sus No un pampering De que todo sea No Que la nena lo que tiene Ella nada más se queda en penthouse Con cuatro tipos Simón decía como que Todos los días se levanten A buscar el pan Y hacer cosas Que tengan que madrugar Eso es una cosa A que cuando yo me muera No te dejo un chat No le dejan Pues lo que sucede es Que el papá de Michael Douglas Kurt Douglas No dejó nada Lo donó todo Pero su hijo es millonario Su hijo Pero ahí ya hay nietos Hay bien Hay familia O sea Él donó todo Cero Todo su bien Se perdió Es como si los reyes Antes en la época medieval Me morí Ya se acabó el reinado Te jodiste tú Te jodiste tú Y se jodieron todos Yo estoy bien de acuerdo Pero casi tu Tu familia hizo un legado Yo estoy bien de acuerdo En que ese hijo Aprenda el valor del dinero Mientras Tu hijo está rodeado de ricos también Pero entonces Que tú lo trabajes De otra manera Pero tú sabes Que el problema del rico No es el ser rico Es la changuería Con el que el rico Quiere vivir Que de momento Ya no pueden vivir Yo no puedo ver Esa botella de agua Tiene que botar una botella de agua Que la traen de Alaska Que la exprimen en una montaña En vidrio Y se la traen Se la traen Específicamente en un avión Para que la persona Que así Y ya la pongan Esas son Esas son las estupideces Que tú te quedes en un hotel Y el hotel Un steak Que tú te comes en cualquier sitio Por 18 pesos Allí te cuesta 305 Porque tiene una hoja De oro Ay mire Pero eso ya son Changuería Pues ahí es que está Pero entonces Ellos viven esa vida Y vienen con la comimilería De que no le voy a dejar a mis hijos Ah ya Ya vi donde caíste Ya viste Es como que Primero que Sharon dijo Mis hijos Vivieron en un estándar Y calidad de vida Desde que nacieron Como yo Y mi esposo Pretendemos Que una vez nos vayamos Que eso desaparezca Oye Está el punto de Oye Hagan lo suyo Pero Los hijos de Sharon Trabajan Pues claro O otra cosa Que ese dinero La hija está en televisión El chamaco Siempre está produciendo Haciendo cosas No son unos vagos Y quienes son Igual que Jim Simmons Que fue lo primero que hicieron Pusieron los hijos En el spotlight Los metiste en televisión Estaba froncando Sin hacerlo Pero no lo hubieras metido En este ambiente Ciertamente Ay que genial Es como una Como una doble moral De que Una macetería Lo de Jeff Bezos Ni me cabe Si es el hombre Es uno de los más ricos Que hay en el planeta ¿Qué tú estás invitando ahí? Que los hijos Se enteran de eso ¿Cuál es el truco Para yo tumbarle A los chavos A este viejo? Y porque te van a mirar De otra manera Te regalé una mansión Y te di 100 millones Es como loco ¿Cómo tu patrimonio? Oye Los cachos Los de Anacacho Los de Anacacho Viven del dinero Que creó la familia Con la tabaquera Ellos hacían tabaco El tabaco El abuelo Hacía tabaco Esa industria murió Él murió Y él no dijo No, no Espérate, espérate Ni un dólar Del tabaco Y de lo que yo hice Va para mi familia No Ese dinero sigue corriendo Y acá hay otro Aquí en Puerto Rico Otros que son más pelados Y les regalan Casa a sus hijos Más pelados Que los cachos Que los millonarios Que estamos hablando No, yo tengo ¿Sabes cuál es? Sí Eso mismo estoy hablando Ese es regalo Para no pagar taxes Claro Si este interno es bobo Como sabe Sí Pero ese Y hace publicidad Y ese no va Ese va a dejar el billete A los nenes Claro Lo he dado bien claro Los otros días Hace como unos 3 o 4 años Le dio de regalo de reyes A los nenes 5 mil pesos a cada uno Toma 5 mil pesos Y yo Mira Pero yo quería juguete Que es esta mierda O sea De no tener ni 10 años Algo así Y ya tienen casa Ve Él no va con ese flow A los primos no le da nada Pero Pero pues Mano Yo entiendo que Mano Son tus hijos Si tú los trajiste a este mundo De privilegios Pues mira Yeah men Es lo que te toca Es lo que te toca No va a ser una persona humilde Porque nunca ha vivido No No puede fomentarlo Porque no nació ahí No 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 hay manera de ser humilde Cuando no naciste Es humildad Eso pudiera aplicar A la clase media Esa gente nace Y se mete en un coche Que vale más Que el carro tuyo y el mío Sí Pero ponte que tus papás Que tú Esta gente Que Antes de morir Cogen y hipotecan la casa Que tenían sarda Que se jodieron Por ahí en 5 o 6 años Y posiblemente hubieras ayudado A tus hijos Tus nietos O algo Pueden ser unos hijos De la gran Pero a veces no Otro punto Y te llevan como sociedad A tu familia No general Como bienes Como que Las familias nunca terminan Con las casas Reparte esa Esa riqueza En toda la familia Sí No nada más Quedarte con los hijos Si las familias se unieran Porque el capitalismo Es que cada cual Viva solo Pero si Si todo el mundo rompiera Sardar sus casas Y no hipotecar Pues claro Todas estas casas Pertenecen a los peres Los peres tienen 150 años pagando casas Pues tienen un cojón de casas No pasa No pasa No hipoteca No que se la vas a dar A tu hijo Esos somos los pelados Nosotros Sí Así Así piensa uno Mira Tú a veces Cuando uno juega A la loto Uno juega a la loto Y fantasea Con que Tú te imaginas Que me pegaras Yo empiezo rápido A dividir los chavos Eres millonario Eso es lo primero Mira Yo le compro una casa a este Le pagaría esto Pero ok Le daría chavo a este Pero con estas condiciones Y la gente dice Que no Pero tú puedes hacerlo Claro Con un millón de pesos Que tú saques para el lado Tú seteas a par de gente Claro Tú seteas a par de gente A mí me da mucha gracia Cuando la gente dice Yo no voy a jugar la lota Porque eso está con un millón de pesos Pero cuánto tú tienes en el banco Yo creo que un millón de dólares No vuelvo a trabajar en mi vida Yo vivo Ahora mismo Sé Que trabajando todos los días No voy a generar Un millón de dólares Por eso Y la gente está Un millón de pesos No da para nada Eso no da para vivir Y cabe ¿Qué estás hablando tú? Tú no te vas a comer El bistec que tú dijiste Con el ¿Cuántas? No Mantén tu mismo estilo de vida Y vas a estar rankeado La diferencia es que te puedes comprar Un bistecito de 18 pesos A cada rato Y tu carro está saldo Claro Ves Cómprate un carro normal Y que hace ya años Haces una inversión No puedes manejar Un millón de dólares Si tú tienes un millón de dólares Y vives como estás viviendo ahora Estás seteado Pero con las cosas saldas y todo Estás seteado Ay bendito Yo me estaría Yo estaría Terminando de grabar esto Y montándome un avión Pero vivirías Igual Aunque tú dijiste Vivirías como vivías ahora Vives mejor Claro que vas a vivir mejor Vas a vivir mejor Y aquí se pegan Con tres, cinco, seis millones Y los bots Yo conozco Conozco una persona Se descarrilan Se descarrilan O sea que uno dice Ah yo no conozco a alguien Yo conozco una persona Que se pegó en la loto Es lo que más sacote Y era como que Ya yo me echaba Ahora no me pego Porque yo creo que Esta era la cuestión Si conoces a alguien Ya no te pega Así es Bueno pienso yo Este Y aquel tipo Porque lo cogió en Que le paguen Que dicen que es lo correcto Si tú eres joven Pero se veía asfixiado Esperando el cheque Como si fueran cheque de cupones No Pero si te dan un montón de miles Los gastaba Tú sabes que Lo que tú decías El millón no me da Claro dependiendo Como tú uses ese millón Si eres un anacéfalo Pero No te va a dar Que tú estás Ganando Que haberte ganado Creo que eran cuatro o cinco millones Que se había ganado Coger una anualidad Es una anualidad Eso no son Veinte mil pesos Oye tú vas a un banco O a una cooperativa O a una cooperativa O alguno Le dices Mira yo voy a separar Un millón de dólares Para generar interés Mínimo Tú tienes que pelear Con esa gente Para que te den Cuatro mil pesos mensuales Si eso no te da para vivir Tú estás al garete Tú salgas todo Y dices Mira yo quiero que este millón Me lo pones a correr No no te podemos dar cuatro mil Pues me voy a otro lado Hasta que consigue un lugar Que tenga cuatro mil O cinco mil de interés Oye estás dándole Un millón de pesos Al lugar Yo no soy un banquero Pero a mí me hace sentido Claro Que yo te presto un millón Y pues tú me des Dos mil, tres mil pesos mensuales Si eso no te da Y tú pasas hambre Tú estás fuera de control Si tú saldaste la casa Saldaste el carro Saldaste todo La prepago En Colombia La tienes Pues coño Pues eso es lo que yo digo Mano Como tú decís Que no te vas a dar Es que se pegan Y dicen No ya yo Ferrari Cabrón O sea morrón Que lo primero que no debes hacer Es volverte loco Y empezar a comprar Porque te vas a chotear Pero A mí nunca me ha gustado En Estados Unidos Que te toman la foto Así Es un peligro Eso Bueno papi Pero es que La cultura estadounidense Es de fronteadera Sí De dinero Yo sabes que yo veo un programa De esos que mi esposa ve De Howland Garden Canales estos así No los llávalos como son No quiero no me hacer el nombre Del canal HGTV Ese es el canal Hallmark Channel Ese es el canal Pues hay un Hay un programa Yo amo ese canal Es Howland Garden Que El tipo le busca a casa A gente que se pegó Ellos llegan ¿Cuánto te pegaste? Dos millones de pesos Y como fue Ah fue un día Fui a la farmacia Un raspagana de eso Y Tengo dos millones de dólares Y de cuánto es la casa que quieras Porque era una casa de 300 mil Así es el programa Esa es moderada Para Estados Unidos Claro Te dije más o menos ahí Pero Casi siempre son de un millón Algo Porque allí cualquier casa Vale un millón de pesos Sí Tú ves ese programa Y dicen ¿Cuánto tienes de presupuesto? Un millón quinientos mil Claro caballo Un millón quinientos mil Un millón quinientos Y ustedes van y Ven enseñan esta casita Y tú dices Esta casita Con un millón quinientos mil En Puerto Rico Te compras tres mansiones Creo que Jeff Bezos Compró una de Los Ángeles La más carga 16 millones Una cosa así bien loca Lleva casi 100 años La casa Quítale 20 80 años Y es de De los dueños originales De Warner Brothers De los Warner No sé si su apellido era Pero que la han ido Transformando con los años A habitarla Para aire acondicionado Sistemas eléctricos Internet Que se yo Él la acaba de comprar Tiene un campo de golf De nueve hoyos Más Que se yo Cuántas pendejas Y tú me estás diciendo Que ese cabrón No va a heredarle Los chavos a los hijos Esta cabrón Continúa con la mierda Esto ya Pero nada Ya acabé Si era de todo Me cago de enfogonal Aquí yo Porque tú puedes hacer Ah yo quiero ayudar A mis hijos No Yo no tengo hijos Y yo siento Un amor profundo Si tuviera la criatura Y yo Esto es tuyo Esto es súper Para que los nietos O sea Tu hijo Eso sigue Eso sigue Mira los de Disney No son ni los dueños De Disney ya Ellos con el fantasmeo Con el fantasmeo En 100 años 150 años Los Disney Están jodidos Pues por ejemplo El de los besos El beso es este 10 besos 10 besos Tal vez los hijos No cojan los chavos Pero tal vez Trabajan En la empresa Pero Jim Simo De todos los que me han dicho Ese me tiene por el techo Que es el capital Él es el rey del capitalismo Que el tipo que Le puso kiss Hasta el papel inodoro Él es el dueño Del logo De la bolsa Con el dinero De la bolsa de dinero Él gana dinero Cada vez que eso sale Y tú me vas a decir a mí Oye Hay una mansión En el estado de Connecticut Esta historia Está más o menos No la sé completa Que era una super fucking mansión Y la perdieron La familia que era dueño No la heredaron Por X razón Y todavía Los herederos de ese fulano Se metieron a vivir allí Como la gente que invade terreno Y hay una pelea legal Porque dos de las muchachas Vivieron en los cuartos Algo así en la mansión Y no se van a salir Porque eso es de ellos Porque eso era de su familia Y por algo Algunas Si algún tecnicismo A esas pobres mujeres No le dejaron No le dejaron la casa Ay no sé Familia Planifiquen bien las vidas Porque está acá No somos millonarios Pero Pero sí Hay que dejar cosas Porque por eso es que Una cosa es regalar el dinero Al garete Y otras son tus hijos Por eso es que Todas las generaciones Arrancan atrás Porque es que no aguantamos Tampoco las cosas No Y que los tiempos han cambiado Pero hablan a los familiares Vende la casa Pero espérate Espérate O paga la mitad Pero todo es perder Perder las cosas Yo solamente Tiene una herencia La hora cero Sí que no No Yo creo que yo Nadie me va a dejar nada La mano invisible Del capitalismo Está hecha para eso Para que nosotros Para que no Echemos para adelante Y él se te puso Estos tristes aquí Cuéntame algo Cuéntame algo ¿Tú te acuerdas Hace como Un par de Bueno unos cuantos Episodios atrás Rick and Morty No Yo hablé de De juguetes Nunca hemos hablado de Rick and Morty Nunca hemos hablado de juguetes De juguetes ¿Verdad? De Toy Damators Hablé de esa serie Hablé de varios juguetes Que a mí me gustaban Cuando era chamaguero Thomas Farley Ese es uno de ellos Vamos a hablar de Papá Toto Otra vez Es más para acá Es más para acá ahora Thomas Farley Thomas Farley Es como Ozzy Doc describió Que gracias a Joker La gente va a poder entender La película Que él quiere traerle Sí porque la está pudiendo vender Ella en Hollywood Que gracias al Joker Pues Salió una noticia ¿Viste el carro Batman ese? ¿Cuál? Salió el Batmóvil nuevo ¿No lo has visto? Oye tú sabes que yo Vi algo en DC Que me gustó un montón ¿En el app? En el app ¿Qué viste? Se llama Batman Son la gente que escribían O han dibujado a Batman Y en cierto momento Por decisiones que tomaron Batman dio los giros Que hoy en día conocemos ¿Es un documental? Sí pero es cortito ¿De minutos? Sí Cada como de 5 minutos Son unos clips Y entonces hablaron De cómo se trabajó el Joker Que el Joker siempre era un payaso Era un payaso bobo Mafioso Y cuando se decidió Que fuera algo más heavy Que fue que el que El que escribió las historias Decía Yo me estoy aburriendo Con esto Yo me aburro con esto Dennis O'Neill Y es que no me acuerdo El nombre Hay un documental en uno Y cuando se creó Raúl ¿Cómo es que se llama Ese personaje? Robin No Que es el como de Que en la película De Nolan Rashard Wood Ese mismo Rashard Wood Ah pues eso fue O'Neill Dennis O'Neill Cuando estaba Tú sabes todos esos nombres Sí Vaya Hay uno Un documental en uno Que es de Bill Finger Que es el verdadero creador De Batman Ah yo lo vi Yo lo vi Muy bueno Que es un tipo Que se obsesionó Con buscarla Exacto Y consiguió la nieta La nieta lejana Y logró sacarle dinero Su derecho propio Este programa Es el del derecho De los herederos Está bien bueno Ese programa Porque el tipo No le está buscando Chao Herederos popa Ahí está la portada De la pendejada Esta semana Está muy bueno El de Ulus O el que tenga Ulus Tenga 40 minutos O algo así Sí más o menos No es de gran calidad El documental No 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 Pero está bueno Se nota que lo hicieron Tiene que ser amante De Batman Vamos Y no porque vas a ver Cosas de Batman Sino de que Tú entiendes que es justo No tiene que ver Con superhéroes Es justo Que este tipo Que se ha echado Toda la vida De que es el creador De Batman Se la tirara solo Cuando hubo una persona Y su esposa Que joven Heredó todo el dinero Una cosa ridícula Y Batman Es una franquicia Millonaria Es ridículo No no es ridículo Es una cosa ridícula Batman es el nene De las nenas El papi De las ladies Que Y está bien bueno El documental Porque habla de 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 que En DC Superman y Batman Siempre iban a tener Gente que lo siguiera Porque Batman Es Es el principio De una De una Del abecedario Y Batman Es el último O sea Superman y Batman No están A la misma Son dos cosas Totalmente contrarias Y por eso Es que siempre le gustan El único que puede Vencer a un Superman Es Batman Porque no piensa Igual que Superman Y está bien cool De verdad Que está Bueno En el mismo Ulu Está la película De John Marston Que es el creador De Wonder Woman Que la hace Luke Evans Luke Evans Se llama el actor Si yo creo que si Algo del creador De Wonder Woman Tiene ese documental De Batman Buenísimo Esa película Es buena Si si Ahí sale una actriz Que es que Como se creó Wonder Woman Que era de la Sí Que era el señor Que inventó el polígrafo Y él Nada Él tiene Él tiene Una relación Pero eso es una película Una película El creador de Wonder Woman Era un psicólogo Bastante bueno Profesor De ese nivel Y tenía una relación Con su esposa Y con una estudiante Creo que era Y la relación Se convirtió en los tres En un treason Y en un treason Pero Y se amarraban Se amarraban Hacían todas esas cosas Bastante chéveres En una época Que no se aceptaba Entonces Él las amaba Tanto a ambas Que sacó Cosas de una Cosas de la otra Y creó a Wonder Woman Wonder Woman Viene de esta relación Por eso en los primeros Comités de Wonder Woman La amarraban O sea Eran unas cosas Porque eso era En vida real Lo estaba viviendo Y amaba a esta muchacha Joven Y le ponía Esto El lazo de la verdad Porque él creó El polígrafo Está bien cabrón Ese personaje De Wonder Woman Yo nunca la vi Porque pensaba Que iba a ser aburrida Es suavecita Y esto No, no No es aburrida Pero Es como histórica Tú sabes No hay explosiones No hay fast space Es suavecita Al final pues Obviamente Se tiene que separar Y llega la tristeza Y llega todo esto Y tú también Diciendo Wow El personaje este Wonder Woman Que está en todos lados Y todo Salió de un origen Extraño No Un origen real En una época Que eso no se aceptaba Porque Lo empiezan Lo empiezan a discriminar Porque es como Oye Lesbiana Hace 50 años Atrás o 60 Era como What the fuck ¿Sabes que? Vi Red Song Red Song No la he visto Chico Porque no No está en el app De DC Y como te fue Camarada Gabriel Está chévere Pensé que iba a ser mejor Un par de cosas del libro Pensé que iba a ser mejor Pero está buena Han dicho que no es la mejor No Me gustó que Superman Red Song Estamos hablando De la película Que sí Bueno Wonder Woman es lesbianas Todo el tiempo Sí pero que siempre Te la han vendido Como que no Y ahí hace Es una línea bien buena Pues yo vengo De la Amazonas Todas somos mujeres ¿Qué tú crees Que puede pasar ahí? Es lo que dice ella Si yo viviera En la Amazonas Yo fuera mujer Yo fuera lesbiana Pero es lógico Sería lesbiana Hasta en la luna Como nací en la luna Boricua en la luna Red Song Es una película Que Superman En vez de caer En Estados Unidos Cae En Rusia Por suerte Cae en Rusia En un mundo perfecto Hubiera caído en Rusia Pero pues Tenemos que conformarnos Con un libro Y una película Nada más Sí No me gusta Me gusta Me gusta El socialismo ¿Verdad? Sí no me gusta Pero ahí él habla Y el engaño Que ha pasado Y como el mundo perfecto Y habla de la prensa ¿Verdad? Como que la prensa Fake news Sí Y el excluto Está con Muy bueno En origen La historia está cool Sí está cool Está cool Hay unos cambios ahí Que están chéveres Métanle caliente A Pero ¿Verdad? Búsquenla Yo la Está en No es que no está No está en DC todavía Te pusiste a navegar Por el internet Lo sabes tú Por los siete mares Por los siete mares Pues ok Regresando a lo que iba a decir ahorita Pues me enteré De que están haciendo Van a hacer esta película No sé si te acuerdan En un episodio Mucho más viejo Que hablé De esta serie De muñequitos Se llama Mask A mí me gustaba mucho Esta serie Porque Porque Nada Eran los tiempos Que estaban los GIO Los Transformers Que todo eso estaba Todos los gimmicks De muñequitos estaban Max es uno de ellos Y nada Lo que ellos tenían Era que el carro Se convertía en una motora Salía una motora Dentro del carro De una De un trailer Salía un helicóptero Y tenían Estas máscaras Que estas máscaras Le daban Como cierto Tipo De No poderes Pero era Cada uno Tenía una cuestión Diferente Dependiendo de las máscaras Que caían Y era bien Bien Fuerza G Bien Este Que se ponían las máscaras Así Ese gimmick De los 80 De los muñequitos Pues van a hacer la película No sé Hoy en día Una película Como esto Prácticamente Es ver cualquier película Porque ya Hasta Fast and the Furious Hace eso O sea Ya tú no estás viendo Nada nuevo Es como que tarde Sí Porque estos gimmicks Funcionaban en el 80 Cuando no estaban explotados Pero hoy en día Me van a eso Y ahí tienen a Iron Man Atrás No se ven ni originales By the way Ese cobra Eso te iba a decir Cobra Commander Porque era un muñequito Aquel es un Sun Trooper De los de En la nieve Pero amarillo Medio clase B Ah pero la película Me vi clase B Ellos están tirando Para Como la de Como bloodshot Ajá Lo que pasa es que ¿Sabes qué? Te soy honesto Veo los trailers Y la hago Y yo la quiero ver Se ve mala Como la de Hellboy Pero la voy a ver Que es igual a que me gusta Yo veo todo lo que Vin Diesel hace Sí, claro A mí me gusta mucho La franquicia que él hizo De lo de Peach Black Riddick A mí me gusta mucho Esa película Y a mí me gustó mucho De todas esas Me gustó Riddick Riddick La que sale Batista Que es como En un planeta Como polvoroso A mí me encantó Esa es la última Yo creo No, la penúltima ¿Hay otra más? Hicieron tres Hicieron Peach Black Peach Black Chronicles of Riddick Esa Chronicles of Riddick Y Riddick Apex Chronicles Es la que a mí más me gusta La del medio Que sale Judi Dench Y no estaba mal Porque tiene un poquito De las dos De la primera y la segunda Yo nunca he visto Esa que tú dices ¿La segunda? No Ah papi Esa es la mejor Esa es la que había Un presupuesto alto Es la mejor porque es Es la historia Más de Riddick No es que si los monstruos Estos que es Esa es la una Ese tipo Que también salen En la tercera Pero la segunda Era una historia Bueno, era súper nítida ¿Tan bueno está eso? A mí me encantaba A mí me encantó Yo sé que a Bindicen Le encanta Y es una pena Que no haga más Porque a mí me gustaba Si seguía la línea De la segunda Es que ya no sabemos Cuánto dinero vala esto Y cuando ese era el tiempo Que le estaba invirtiendo Mucho en videojuegos Y cosas Riddick tenía un juego De Xbox original Ya habló Y en esa era Pues es que él es muy bueno Escape from algo Ah mira Yo tengo aquí La foto De los muñecos Gabi puso la foto Ahí de los carros Para el que Escucha el podcast Se sienta en la obligación Mira, mira Ese carro que tú ves ahí Que tiene las puertas abiertas Sí Cuando abría las puertas Volaba Ah, sí Esa película Está difícil que conecte Y esta tiraba Esto Y eso era como Para el agua Pero eso Eso bregaba Esos carritos Yo los tenía Yo los tenía Era un éxito Eran un éxito Bueno, vamos a ver Si más de verdad La pega Yo no sé Cuál es tu término De éxito Bueno Si tú salías corriendo A comprarlo Y lo querías tener todo Había Sí, estoy diciéndolo Verdad No era mío Claro Había las tortugas ninja Ah, y salía cualquier tortuga ninja Vestida diferente Y tú te la querías comprar Sabiendo que era el mismo muñeco Con otras ropas Sí Y que este hacía así Y el otro hacía así Los otros días pusieron las tortugas ninja Con la ropa de los Power Rangers Y yo dije Wow Eso se ve bien Oye, tú sabes que Me escribió ¿Verdad? El farmacéutico Que sigue Pop Que ya llegó Un abrazo Ya llegó A estar Todas las semanas con nosotros Escucha Hablando Pop Ahora tiene fiebre De que llegue el lunes Para poder verla Hablando Pop Me escribió Y me dijo Mano, tú sabes que me gustan tanto las series Bueno, que te he recomendado Varias cosas Sí, sí, sí Le mete duro Le mete duro Está muriendo Me dice Oye, tú sabes que a mí me gusta tanto esto Que la boda mía La boda Fue con cosas de How I Met Your Mother Con Ted Mosby Y yo dije De verdad Entonces me envió Obviamente le pedí permiso De la muchacha de How I Met Your Mother ¿Cuál es la más que te gustaba a ti? A mí la más que me gustaba es la chiquita La de pelo rojo La de pelo rojo La de Buffy La de American Pie Prosigamos Todavía Sigue igual, papá Sí, me sigue gustando Para que sepas Porque estoy igualita Para que sepas Estoy igualita Ella yo creo que es mayor que los demás Esas son las mejores mujeres que se quedan ahí Sí, está igualita Sí, está idéntica Obviamente tiene más edad Pero es lo mismo Sí, exacto No vayan a pensar que sería una tinella Pero tú sigues viendo a la misma persona O sea, no una transformación Pues mira Aquí estoy subiendo fotos de él El que pueda buscar Y darle un zoom a esto Déjame dárselo yo aquí Para que vean que él Él se puso Ah, el horn azul Él se puso Una trompeta Que ella es francesa Hablo así Más o menos Mira, aquí estoy dándole un zoom Aquí está la trompeta Que es famosa en la serie En la serie de How I Made You Mother En la serie tiene que ver mucho Este Tiene una foto con la Con la esposa actual ¿No? Que es ícono Es la sombrilla amarilla En la serie Siempre está la muchacha que se casa Que nunca se sabe quién es Blah, blah, blah Hasta el fin Tiene con la Con la sombrilla amarilla Yo la vi completa Esa serie yo la vi completa No spoilemos Sí, verdad Es el spoiler más grande Sí, es el Estabas de camino Y sí, a decirla Pero pues Es que también tan vieja Como no sé si Es que hay gente todavía Que están descubriendo friends Pa' mí ¿Qué? Yo prefiero How I Made You Mother Que Friends Yo también La verdad es que allá Pues las nenas A las que uno le gustaba No, yo no veo friends No me gustaban las tres Chicos, pero eso es otra cosa Físicamente Las tres son hermosísimas Esto tiene que ver Todas las cosas a vida A mí me ve Lisa Kudro Entonces a Lisa Kudro Es mi amor Porque esta de A mí no me gustaba La que él se Con la que él estaba La que se derriba Que sale Es más La veo en las películas De Marvil ¿Qué hace esta aquí? Diablo Es un odio No, ella es buena Y es atractiva también Está bien No me gusta O sea, no te gusta No te gusta Nadie te va a obligar Ni siquiera ella Te va a obligar No, créeme Ya no me voy a obligar Para nada Pero eso hacía Tú, pero si es Friends Es mejor Porque tiene mujeres Más bonitas No, no, no Es que la historia Era mejor Por ahí era que iba Sí, lo sé, lo sé Yo estoy vacilando La historia La historia de El jangueo de acá Era más nidio Ambas en Nueva York Lo que pasa es que Vale Una vino antes que la otra Porque una acabó Y continuó Esta Era el sucesor Y yo era loco Con el personaje Pero Friends no tiene A A Barney Stinson Ahí está No Ahí está No lo tiene Neil Patrick Harris Que la serie es él Él es la serie De verdad que tiene Mucha gente buena Challenge Que el protagonista Sale en Hunters Por eso yo creo Que tienes en la mente How I Met Your Mother Porque Y que yo creo Yo no me acuerdo Si fue que la conversación Esa serie ahora mismo No está Nadie está hablando De How I Met Your Mother Tú nada más Y el compañero Que va hablando Que se casó Mucha bendición En el matrimonio Es un masacote Estar casado Con esta mano ahí Eche para adelante Y que vengan Los hijos Para que le dejen Los millones Exacto Hagan mucho dinero Y le recomendamos Que ese dinero Te lo dejes a tu hijo Hace sentido No sería mala idea Nosotros diciendo A la gente Cómo gastar su dinero La verdad que somos Dos personas Que no saben Lo que están haciendo Pero si total Que nosotros digamos esto Si la gente nos dice Qué hacer con nuestras vidas Que nosotros digamos Que no gasten A mí nadie me dice Yo hago lo que me da la gana Está como Bad Bunny Sí, claro que sí Después que poncho el trabajo Y a lo que hice manita De lactadera Entre Bad Bunny Para ponerle esto Nada No se lo están lactando tanto ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Por qué tú? ¿Qué talcaste con un rando de qué? Yo lo amo Pero esta vez no lo amé Pero es que se está llorando Ahí como por 10 minutos En un video Oye, ok Vamos a hablar Eso ¿Qué la hace? Nostalgia pura Es lo mismo de Bad Bunny Todo el mundo quiere volver al pasado Todo el mundo quiere volver al pasado Y Bad Bunny ¿Bad Bunny está exprimiendo eso? Pero, sí Sí Nada, esto se grabó Cuando salió el disco de Bad Bunny Eso es lo más lejos que Voy a hablar del álbum De Bad Bunny Lo escuché par de veces That's a thing that happens Y lo escuchaste Y ahí quedó Lo escuché como trajo Lo escuché par de veces Ahí quedó Pero yo no soy fanático del género Ni nada No tengo nada que decir Tiene demasiadas canciones 20, ¿verdad? 20 canciones Y sale Anuel Y Anuel canta esto Al preso de nuevo Otra vez Es como Anuel Yo sé que tú estuviste preso Y yo sé que tú has sido De mucho dinero Toda tu vida Dime otra cosa Sí, a mí me lo pela Está bien pegado Esta cuestión de venderme De que soy el más calle Cuando tú viviste El bien de tu vida Lo que pasa es que saliste Te miraste Te viraste Y te fusiste en maleante Es un teatro Y ahora no pisas la isla Porque No, parece que no lo quieren No parece, no No lo quieren No lo quieren Y se a la isla lo van a matar Eso ya es envidia también La verdad es que la he puesto bien duro Pero tú estás hablando Del punto de vista tuyo De lo que conoces Tú no sabes La porca que la habrá hecho Ciertamente Sí, porque Cuando llegan Cuando tú vas a participar En un concierto Y tirotean el choliseo Alguna porca existe Ciertamente ¿Sabes? Cuando después vuelven Y lo hacen En las oficinas de Pina Y después lo hacen En casa de tus papás Algo Algo hay ahí Tú eres una persona Que no merece Algo hay ahí Y te están diciendo No pisa en la isla Es más Buena gente son Mira Anuel ¿Qué habrás hecho? Porque yo estaría Porque de igual manera Se monta un avión Yo puedo entender Que hay una persona Y dicen Diablo Él es tan malo Que merece que lo matemos Pero eso Eso ya es algo bien El desearle la muerte A cualquier persona Eso está bien loco Uno lo puede decir Pastidiando en cuestiones Como un podcast o algo Ni uno diciéndolo Ni el gesto De que tú mates a alguien No Ah no, ¿qué es eso? No me gusta su música Se lo voy a matar Eso está bien loco De hecho El que mató a John Lennon Era porque amaba su música Bueno Es más ridículo Ese señor está loco Hay que cogerlo suave En las redes Con los deseos estos reprimidos Y cuando no les gusta algo Que tiran bien duro Mira lo que pasó con Alexa O sea, este tipo de cosas También hay que cogerlo suave Porque la gente Ah, que ya en Alexa Que una muchacha Puso un tweet Sí, la pusieron como pervertido Sí Pervertida Y al otro día Pues mira lo que pasó Le dieron caliente, ¿verdad? Sí La mataron y grabaron también O sea, ese tipo de cosas Esos cabrones están desajustados Este morbo hoy en día Asusta, mano Mira y Alexa Aparentemente una persona desajustada Que todo el mundo como que le da Oye, cuando tú los ves Como que ni te la acerques Y dices, mira La persona no está bien de la mente Y como que tranquila O sea, ¿qué carajo es eso? Ves y mátalo Porque está mal de la mente What the fuck ¿Saben? What the fuck De Guaynabo I know my content is good Motherfucker Oye, que está El lente sacando podcast No la sigo, no Es como que ¿Cuándo vas a sacar el próximo? No envía Lo coge suave Bueno, son unos podcast curados Todo ese grupete Sacan podcast Oye, el otro día ¿Verdad? Yo no sé cuál es tu par Bien Randomly en TV A la hija de Deddy Romero Ajá Oye, habla bien En el micrófono y todo Es lo único que tengo que decir Ok Y es amada Por mucha gente Deddy es muy amada Deddy Romero Exacto Yo grabé su No sabía que existía By the way Yo grabé su quinceañero Otra historia Sí, yo conozco a Deddy hace muchos años Y me pidió Yo odio grabar cosas así Pero yo me pidió ¿Conocés a Deddy? A Deddy Sí, a las dos Este, probablemente Deddy ni se acuerde de mí Porque me pasa mucho eso Que grabo esas cosas así Yo no sé si acuerdan de uno La mamá así Y menos en el quinceañero, loco Pero eso tal vez ni se acuerde Este Pero no puedo con su Con su hype Bien amada No, no Pero con su hype Ella está demasiado hyper Hyper Ah, ella como que está Para arriba No puedo, mano Bueno, la vi haciendo un monólogo En el canal cuatro Y pensé que estuvo ok Está bien, pero No sé más nada Busca las redes sociales Y ella No, no can't happen No No can't happen Si tú no estás Tienes una banda Que tenga que ver con Sangre y demonios O seas luchadora De Lucha Libre Yo no te voy a seguir Pues no puedo, no puedo Este Y pues, nada Este Suerte ahí Que ya siga por ir para adelante Bueno ¿De quién estás hablando? ¿De la boda? ¿De Diddy? Porque hablamos un cojón de cosas Es que hablamos de veinte cosas Vamos a irnos entonces ahora Para Vinilo Digital Vinilo Pues mira Vamos a volver a hablar de música Lo lamento Para la semana que viene No se disculpen Para la semana que viene Yo no voy a hablar de No, porque yo quiero disfrutar También en las cosas Yo quiero disfrutarme las cosas John Doyle Mayan Baterista de De esta banda de Armenia Que se llama System of a Down Esa banda está rota Ok Parece que el guitarrista No quiere unirse con el cantante Que se llama Lo voy a buscar aquí Porque tiene un nombre bien nítido Pero no me acuerdo el nombre Se llama Serge Tankian Ok Pues él tuvo que hacer un disco De solitario El baterista Y como que Ensambló a cantantes Y músicos Y tiró este álbum Pues para poder como que expresar Porque quiere que System of a Down regrese Pero no regresan Es como la canción De la quinta estación Ay bebé Los sueños Ya no va a cantar más Tampoco Yo soy una porquería Yo no sé por qué La gente me escucha Pero seguimos El álbum se llama This Great Man Atrás de nosotros Sale el arte Alusivo al álbum Para que cuando Lo reconozcas Cuando lo busques Mira está muy bueno Es bien comercial bro Eso Yo siempre estoy tirándote Como que Hay muchos rock and roll Extraños aquí Este no Este es de radio Ok Tiene dos canciones Con el cantante System of a Down Porque claramente Entre ellos dos No hay problema Tiene una canción Con M. Shadow Que es el cantante De Avenged Sevenfold Super comercial La otra banda Super comercial Y exitosa A mí me gusta Avenged By the way No pienso que son malos Y al final Tiene una canción instrumental Donde la batería Es el instrumento Que más sobresale Que es el que toca Que es el que toca Como dato curioso El es dueño De una tienda de cómics En Las Vegas Torpedo Comics Torpedo En inglés Torpedo Que ellos siempre están Subastando cómics Bien raros De Spiderman 1 Sí, sí De estas tiendas Que consiguen Los first issues Diez ejemplares viejos Viejos, viejos, viejos Y uno de los empleados De ahí sale En Pawn Stars Cuando llevan cómics Al programa de televisión De historia Ah, el que El experto El experto Pues uno de los empleados De ahí Vaya Son John Dolmayer Mató la ley Entonces yo Te paso un poco El batón Y cuéntame ¿Qué pasó con el disco De Ozzy Osbourne Y usted lo escuchó Escuchó alguito ahí Escuché No lo escuché Completo Pensaste que el sonido Está moderno Ozzy está charreando Cuéntanos un poco Tiene el flow Ozzy Sí Es el flow de Ozzy Descubrí esta semana Que Ozzy usa un efecto de voz Por toda la carrera Como que Le arreglan un poco la voz ¿Sí? Sí, el flow Ozzy Bueno, con razón Ese timbre Sí, que no es Nos acostumbramos tanto Que pensamos que Ozzy Es todo el tiempo así Creo que la leyenda cuenta Que es él Y otra cosa Y ahí sale Ozzy Osbourne Ah, ok No me molesta un carajo De toda la vida Bueno, me imagino Que han ido mejorando La cuestión por los primeros álbumes Pero ¿Sabes qué? Disparatía Pero se nota que Ozzy Trabaja la voz Ah, bueno Se nota grandemente En este disco Hoy en día que está casi ya Visitando todos los mundos O sea, no se pareció a Anuel Pero más o menos Pero A mí me gustó Lo que escuché Pensaste Mira, esto está muy bien Me gustó Yo que me gusta Ozzy Encuentro que está bien O sea, yo Musicalmente Yo lo he dicho La número uno en el mundo es rock and roll Y en Suecia Y en un montón de países Uno O sea, uno Y por primera vez Ozzy Entró en los primeros días En los Estados Unidos Una cosa ridícula El disco es un éxito rotundo Pero me gusta que sea ahora Antes de que estire la pata Sí No, él está gozando de este éxito Vivo Y un Gabriel Un reconocimiento En todos lados Este disco Este disco la puso fuerte Tiene al baterista De los Rejos Chili Peppers Que es el que está tocando ahí Tiene al bajista De Guns Soya sólido, mano Se oye muy Es bien comercial Sí, claro Los dos discos de hoy Los puede escuchar tu mamá Yo no tengo No creo Yo no tengo problema Con lo comercial La gente a veces como que Ay, que se escucha muy comercial Tú sí Tú tienes ese gimmick De Pero lo escucho todo Por eso Si la idea es que también La música Llega un montón de Hay cosas de nicho Hay cosas que pues Para que todo el mundo Las pueda disfrutar Por igual De nicho Nicho, ¿verdad? Pensé que era otra cosa Sí, eso también lo hay Pero lo de Ozzy Lo puede escuchar cualquier persona El álbum está muy bueno Está bien hecho Es que a mí me gusta El timbre de Ozzy Aunque sea inventado Las letras son como que Ozzy va a fallecer Dos semanas Y en Ozzy embarada Sí Todas las canciones Ozzy se está despidiendo O es como que Usé mucha droga Uso droga Y me muero pronto Más o menos ese es el flow Se está despidiendo bien duro Se está despidiendo bien duro Y Ozzy embarada Es un Escuché en otro podcast Que como Sí canceló la gira Porque estaba bien mal Y él está bien mal Va a grabar otro álbum rápido Como que le dieron fast forward Y en vez de irse de gira Viene otro disco Suyo dice Mira Acuérdate No podemos tocarlo Por el coronavirus Mira Y dije Pues mira Enhorabuena El hombre No es como David Bowie Que en verdad Él sí sabía Que se iba a morir Su último disco Black Star Era como Mira me muero Me morí Corillo Me voy Y me voy Yo no me voy a morir Estoy bien mal Pero no me voy a morir Pero el disco está bien Es como un adiós A mí me gustó Entiendo que Está duro Mencionaron que El éxito del disco Es pensar que Ozzy pues no le queda mucho Las letras como que son finalistas Y hacer un trabajo Más o menos ok Porque el disco Más o menos ok Todo eso Fue un éxito comercial Es un éxito lo que es todo El disco fue un éxito Hay gente como yo Que pedí el disco Pues es el truco de René El de Mira que son el reciente Es que Vamos Ahí está el truco Este está haciendo El mismo truco Ah pero Si yo se lo dejo Si tú muerdes murciélago Tú puedes hacer lo que quieras Y ya yo creo que Culminamos Este periodo De hablar de Ozzy Osbourne Hablando pop Si vamos Este episodio Además de Pop herencia O algo así Es la culminación De Sharon y Ozzy Osbourne Vámonos para el streaming Tú sabes Que por ahí Viene HBO Max Viene por ahí Pero todavía Suave Suave corillo Como dicen en otros podcasts Estoy ahora mismo viendo Tres cosas En tres apps Que no son Ni Netflix Ni Hulu Los típicos Y me obligo A moverme Dame Crackle No CW Si Se supone que fallara los tres Prosigue hermano Prosiga Pegaste uno de ellos Si si Se supone que me tirara la pata Yo mismo Este Sabes que Una cosa nueva Que salió en Netflix No sé si lo Lo notaste Que están Están dándole rating A la serie El primer día me gustó Si Y el segundo día me enfocé Yo no A mi no me gusta eso Yo no quiero ver lo que está viendo la gente Me dio el mismo problema Yo no quiero ver un top ten Fue como que Del top ten Fue como que Esto es realmente lo que está viendo la gente Esta a mi es la del Dating day No lo quiero ver Yo no quiero ver eso Y es más Me alegraba con dos No lo he visto No lo he visto No lo he visto Ah bueno Están las estoy viendo Pero fue esta cuestión de que Los espíritus rebeldes nuestros No quieren estar Si porque Porque la cuestión de lo del top ten Y ahora se empieza a saber que Es una mierda Que no Ya yo pues si yo estoy en top ten Tú no ves Tú no ves las cosas que están duras Pienso que el darle el top ten Le quita las demás series Porque Lo chévere de esto era Que tú no sabías que Si la serie era Una mega serie O era una serie floja Y eso es lo que me llamaba la atención Tú decidías Luego de verla No Obviamente Siempre hay hype Esta está buenísima Todo el mundo debe verla Get hype Pero Pero esta cuestión de que No te marcan Como que Si ves esto Estás viendo una porquería Sino de que tú decides Si te gustó o no Exacto Este Mi papá me acaba de recomendar Otra nueva Así que papi Por lo regular La pega Papi las pega No fíjate Es española Y creo que tienen Top ten movies Series Si está en esa Pero me pasó lo mismo que tú dices Que era como que La película se ve en Affleck y Anne Haraway Era de ese número Que me imagino que lo va a perder rapidísimo Porque no encajó bien con la gente Si yo La que yo vi hace poco Que ni hablaba de ella Es la de Pieza Que es de la chinita Que se Que era una segunda parte ¿Tanto ten? Si No lo vamos a ver Que se ahora A mí me gustó la primera Pero esta segunda Yo me imagino Que al momento de esto Estar arriba Libre por el internet La serie de Castlevania Está en el top ten No sé Yo espero Hay que verlo Pero mira Esta serie Está en el top ten Sin embargo A mí me gustó Mucha No sé cuál es Altered Carbon Oh Altered Carbon A mí me gustó La primera temporada Me gustó mucho Me gustó mucho Por el flow este El futuro este Chévere A mí me gustan Las películas del futuro A mí me gustó El futuro Cuando está Vivido Ajá Que se ve vivido Que se ve en la tierra Que no está volando No para Star Wars Sino para la de Blade Runner Blade Runner Y a mí me gustan mucho Esos mundos futuristas De que Ok ¿Cómo sería el mundo? Como estamos viviendo Por eso me encanta mucho Fifa Element ¿Sabes? Ese tipo de cosas así De películas que tú dices Ok Esto funcionaría El quinto elemento Podemos llegar ahí Fifa Element Está tan dura Sí es una película Muy 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 Tiene como 25 años Pues mira Yo sabía que esto Era una serie Que iba a pasar Exactamente lo que pasó La primera persona Que hizo el personaje Se llama Joel Kinnaman Que es este actor Que es un monstruo Voy a poner la foto De ambos Él es sueco La foto de ellos dos Joel sale en Suicide Squad Para ponerlo en Claro Y esta segunda temporada Como ellos cambian Lo que le llaman funda Que son los cuerpos Te pregunto Joel sale al principio Salen recuerdos y cosas Pero no empieza con él Y la mexicana sale Pues no sale con él Es una cuestión Como que no era Entonces Todo lo que tú Y de momento El personaje que tú vas a seguir La hora de adelante Anthony Mackie Que pues A mí me gusta él Pero no al nivel Que me gusta Joel Sí Joel un caballo Porque Joel Joel sin mucho esfuerzo Hace un masacote De actuación Sí Este se tiene que fajar Entonces tú lo ves fajado Oye Buenas observaciones O sea tú lo ves como que Pero por qué te estás fajando tanto ¿Tú viste The Killing en Netflix? Sí ¡Oh! Ah pues por eso es que lo quieres Tanto como yo Es que eso fue lo primero Que yo vi de él Yo lo conocí ahí El de The Killing Y actúa tanto Que tú te crees que él era así Que él era el guardia De The Killing Y la serie que te mencioné De las películas que te mencioné Que me gustaban mucho Que se me olvidó el nombre Él sale Que son tres Este Que hablan en su idioma Él es suero En su idioma real Son Manos ahí tú lo ves Y tú haces Ya lo estoy tipo Un monstruo Un monstruo Él hizo la de La de Robocop Que no fue un masaco No fue un palo Pero es que la película No fue culpada de él Sí, sí, sí Pero aquí me pasa esto Pues de haber visto Una actuación bien Bien Brutal Buena Masacota Que tú decías Manos, esto no le quitará Un Blair Ronald Tú sabes Esto es de verdad Que este mundo Y este tipo actuando así Con la de De Jao Como que la Está bien cool Y de momento Veja este Que tú estás viendo ahí Los superhéroes Estás viendo Marvel Ah, ese nivel, brother Y él está Y entonces La funda Como le llaman ellos al cuerpo Él es asiático ¿Quién? El bueno Ah, el original El personaje original Es asiático Ah, y se companto Ni maquías tú Igual que yo El Kinaman No Entonces Se voló Para otro lado No, entonces Para colmo Como que Ah, mejoramos El, el Te dimos una funda Con habilidades Como que Porque este está fuerte No lo has dicho Pero parece que no te gustó La segunda temporada Me ha hecho Como tres episodios Corridos Como que así Oh, Dios A ese nivel Sí Y es que Es la misma temática De la primera Se va para el lado De la jeva ¿La mexicana? No, la La ¿Te acuerdas que él estaba El esto el tiempo estaba Detrás de que la mataron a la mujer Y qué sé yo Era otra asiática, ¿verdad? No, era negra Pero no era la que La asiática era la hermana Ah, la hermana Era la mala No te has mirado la primera temporada By the way Debería buscar Debo acabar la primera Y quedarme ahí Sí Ok Y es más Si acabas ahí Disfrutaste Sí Resuelven ese problema Del tipo ese Que está pagando Para ver quién lo mató Es que disfrutas En la primera Y la segunda se va La primera está chévere La segunda obra Estuvo bien chévere Sí, ok Ya me resolviste El problema de él Ahora vamos a ver Este tipo resolviendo casos Y que lo estén contratando Eso hubiera sido Una temporada brutal Pero entonces Me trae la cuestión De que Ay, está por Entendemos que La jeva Que tú has buscado 300 años Está por no sé dónde Y se va pecelado Y tres episodios Ay, no Era una cosa De decir Mira, cuando tú tienes Una serie De ciencia ficción Ajá Que está tipo Nueva York Tipo Chicago Tipo Boston Chicago Esas son tus ciudades Sí No, no, Boston No, no, Orlando Cuando tú tienes Un mundo así De macrao Sucio Y te vas Para un bosque Sabes que la película Va en descenso Va para un bosque La serie Se mete en un bosque Mano Yo odio Que me metan En un bosque Eso me dice No había presupuesto Suave Return of the Jedi En un bosque Sí, pero ahí había Un porqué Aquí una cuestión De que Bueno, no sé Yo como que No gocé No gocé Yo pensé Que iba a gozar Bien duro Y yo emocionado Ah, voy a ver esta Que me gusta La ciencia ficción Estabas hidratado Cuando la viste La chimera Tiene completa Y te zumbaste Te lo mamaste Y me vino Dos episodios Dos episodios Dos episodios Dos míos Y tú vas a darle Para atrás Para ver Ya, diadre Válgame Esta serie no gana Y Netflix Está en el top 10 Eso es lo que te dice Que no es buena Número 8, brother Número 8 ¿Qué diablos top 10 uno? Debe ser algo De adolescente Tiene más tiempo Para ver En el top 10 Que yo busque así Es Blonde Y tú Sí, es que la Oye Un reality Un reality En Netflix En serio Vamos ¿Verdad que empezamos Bien, Henry Con el top 10? Pero es que Tú vas a Netflix Para ver un reality Mira, pues Tú lo ves en bici Lo ves ahí Semana tras semana Para que te emociones No, claro Pero tirarte un reality No sé ni de lo que hablas No, yo tirarte un reality ¿Es semanal? No Tiene la temporada entera Mira, a ver el primero Y después brinca el último Y ya sabes Ya sabes lo que va a pasar Es todo reality Porquería No tengo nada que decir Eran tres series Que ibas a hablar hoy Ah, yo iba a hablar De esta nada más Sí, de esta nada Válgame Ya acabamos esto Te dejó a ti malherido Acho, me dolió Me dolió Me dolió Me dolió No me gustó Fuertemente No me gustó para nada La serie Como que Es que iba bien pompeado Y como que Double Entertainment No va a poner esto En la cocina Yo tengo que tirar aquí Todos los pisos Porque No, no, los dos Este Double Entertainment Si tienes una actividad Tienes música Para Un quinceañero Una boda Lo que tú necesites Si quieres una guagua Ahora para las elecciones Una guagua Con música Con sonido Llama a la gente De Double Entertainment Búscalos en las redes sociales Búscate a Brian Él Si le dice que Estás viendo Hablando Pop Él te va a dar un descuento Para lo que vayas A alquilarle Double Entertainment Tu sonido Para tu actividad Ok Double Entertainment Este De una vez Como dije Tenía que tirar todo esto Porque nos fuimos en el viaje De los ricos Que nos dejan chavos La gente de New Balance Dejan los chavos Y están prompteando La gente de New Balance Para que yo me enfocone Para que le dejen los chavos Allí a la gente de New Balance Está ubicado Detrás de Plaza Las Américas Telemundo BMW New Balance Allí vas Cuando vayas a comprar Y vayas a pagar Tienes que decirle Que tú quieres el descuento Del pop Para pagar lleva a chavos también Y si no vayas allí Me llaman con otra Porque me escribieron Todos los días Vine aquí No compren nada Pues no La idea es que compren Este Pasen por allí Por New Balance Y dicen que Que ven hablando pop Aquí son bien contradictorios Lucha con el capitalismo Y ve y compra A la compra Pero hay que vivir Bueno No vas a andar descalzo Claro Bueno vámonos Vámonos El like Que nos falta por decir ¿Qué ves? Aquí estás tomando agua Pero tú estás como de chiquita Haciendo una Ajá En Estados Unidos Ajá Creo que Biden Está partiendo a Bernie Sanders Si tú no quieres que El candidato que a ti no te gusta Sufra Saca la tarjeta electoral Y después de eso Sígueme a mí En Juan Genieves En Twitter Es like One Review En Facebook E Instagram Mis amigos Y tengo un canal de YouTube Que se llama Everlight One ¿Qué es? ¿Cuánto ya? ¿Cuánto te falta? 18 O 16 A eso está La recta final 18 Para que ya tengas ahí La cantidad que necesitas Para monar Abro los ojos Me levanto Le volvo cero Tengo que Baje cero Crímenes Violaciones Mucha malicia Emma no cantes eso Que es por Por esa línea No hubo hablando 24 frames Este Wow Con esto Sí Wow La gente que me ha escrito Debe haberlo antes Antes debía haber hecho esto No llegó No llegó Llegó 20 minutos Antes de cancelar ¿Qué? Este Por mi parte Hablando 24 frames En todas las redes sociales Menos en Twitter Que es Hablando 24 F O GW5 En todas las redes sociales Y Hablando Bob Está en Instagram Y vayan a pantalla Y vean las películas Del maestro Tramford Ese es un tipo bien chévere Sí Tiene la de Vico Sí Está cantando música Vico Sí Hoy estamos como telebundo Con chistes internos Mira esto ¡Wow! ¿Viste ese efecto cabrón? Pasó por la cámara ahí Nos vemos gente Hasta la próxima Bye Esto es Hablando Bob ¿Veis? ¡Veis! 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 Gracias por ver el video.